¿Qué tal, queridos amigos? La crisis política, económica y social de nuestro país está llegando a niveles ya muy altos, muy complejos, que difícilmente podrán ser superados en los próximos meses o en los próximos años. Las cartas que se cruzaron ayer el presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, y bien las declaraciones del exministro José Ramón Cosío demuestran claramente hasta qué punto hay una divergencia tremenda entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Miren ustedes, algo que dijo el exministro Cosío debe resaltarse. Lo que más le preocupa es tener a un presidente que no tenga nociones de cómo es y cómo funciona el Estado de Derecho. Porque resulta que no respeta las autonomías entre los poderes, porque se entromete en cada una de las decisiones de estos poderes de la Unión que son ajenos al Ejecutivo, pero que conforman los tres el gobierno. El gobierno no es solo el Poder Ejecutivo. El gobierno está formado por tres poderes, hay que recordarlo. El Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, que es en donde se encuentra la representación supuestamente de la soberanía popular. lamentablemente, el Poder Legislativo se ha convertido en una enorme cantidad de representantes de los partidos políticos y no de la sociedad mexicana. no obedecen a los intereses del colectivo, sino que siguen las líneas de los partidos políticos. Y ahí se pierde el sustento de lo que es la soberanía popular. Pero volvamos a la crisis que existe entre el Ejecutivo y el Judicial. Al presidente le molestó muchísimo que un juez, Juan Pablo Gómez Ferro, Juan Carlos Gómez Ferro, hay que recordar bien el nombre, suspendiera provisionalmente la ley eléctrica que con tanta vehemencia aprobó siguiendo los consejos del muy honorable, del impoluto señor Manuel Bartlett, quien es el que tiene más larga cola de todos los que conforman un gabinete verdaderamente lamentable. Uno de los peores gabinetes que ha tenido el gobierno de nuestro país. De los peores, si no el peor. Pues bien, furioso, el presidente ha tratado de defender su ley eléctrica, energética, como queramos llamarle, con toda la fuerza del poder ejecutivo. Y se lanzó contra el juez. Se lanzó contra el juez insinuando que este, sin tener mayores pruebas para ello, eso es lo grave, está al servicio de empresas del exterior, multinacionales, como la española Iberdrola y otras más. que seguramente, seguramente, especulando, ha sido motivo de un cohecho por parte de estas empresas para que actuara en la forma en la que actuó, concediéndoles ese amparo para suspender provisionalmente la vigencia de la ley eléctrica. De la ley que el presidente de la República se empeñó en defender y en apoyar porque considera que la energía sustentable no es lo que más le conviene a México. Es decir, no le conviene la energía eólica, la energía solar, sino le conviene la energía que surge del combustorio, que ya, como le dijimos, son los residuos que quedan dentro de las máquinas que refinan petróleo. Lo de abajito es el combustorio que sirve para degradar el medio ambiente o bien el carbón, gracias a sus enormes compromisos con algunos de los dueños del carbón mexicano, mexicanos y extranjeros. Uno de ellos, el señor Armando Guadiana Tijerina, ya está en fila para tratar de ser diputado primero y candidato a gobernador de Coahuila después. Y es uno de los principales carboneros que, por cierto, produjo cierto enfrentamiento con los hermanos Moreira, precisamente por el asunto del carbón. Pues bien, todo esto se basa en la terquedad del presidente de hacer a un lado a lo que se llama la energía sustentable, la que no daña al medio ambiente y la que, por supuesto, tiene interés la iniciativa privada y las multinacionales en explotar. Lamentablemente, no podemos en México y mucho menos en esta hora de crisis tan terrible, como consecuencia de la pandemia y de la mala administración económica y política del país. No podemos subtraernos de la inversión extranjera. No es que me guste. A mí me encantaría que México produjera todo lo necesario. Pero la inversión extranjera es fundamental en este momento para asegurar el desarrollo del país. Porque esto pareciera un paso hacia la estatización de las industrias productivas de nuestro país, como ocurrió precisamente en Venezuela. Al presidente le molesta mucho que comparemos las cosas que están pasando con lo que ocurrió en Venezuela, pero es un antecedente real. De repente, el señor Hugo Chávez decidió nacionalizar todas las empresas españolas y demás para darles así una especie de castigo por el hecho de haber invertido en su país. Esto lo hizo Hugo Chávez y lo siguió Nicolás Maduro. Pero esta política no le ha resultado a Venezuela. Vean la situación económica de Venezuela. más allá de lo que podamos pensar del gobierno de Venezuela, porque algunos lo apoyan, algunos no. El hecho es que la crisis económica es terrible en ese país, hermano. Y lamentablemente para todos nosotros se están siguiendo las mismas directrices en nuestro país. Pues bien, mandó una carta al presidente, una carta enviada a la Suprema Corte de Justicia prácticamente exigiendo que se investigue al juez Gómez Ferro. Un juez que en sus funciones actuó dentro de sus facultades y decidió con un gran valor porque sabía lo que se le venía encima suspender provisionalmente la ley energética. Pues bien, el presidente sin medir consecuencias con las vísceras más que con el cerebro y más que con la ley se lanzó en contra del juez rompiendo la autonomía entre los poderes y tratando de que la Suprema Corte de Justicia linchara al juez como él hincha constantemente a sus adversarios políticos en sus famosas interminables y aburridísimas mañaneras. La Suprema Corte de Justicia le respondió a través del presidente de la misma el señor Arturo Saldívar Lelo de la Rea que no cabía tal situación en cuanto a la autonomía de los poderes de la Unión y que a pesar de ello pues iban a turnar la carta a quienes podrían revisarla una especie de salida fortuita para tratar de evitar un enfrentamiento más severo con el presidente de la República y eso que se aduce que muchos de los ministros de la Corte de lo que es real tienen ligas muy directas con el presidente por ejemplo la ministra Yasmín Escribel es esposa del famoso Riobó que es uno de los constructores favoritos del presidente de la República lo ha hecho millonario desde que era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal así por el estilo y esta ministra fue designada ya en tiempos de López Obrador con la mano negra de sus consejeros de los consejeros del presidente entonces la Suprema Corte de Justicia entra en un periodo de inestabilidad porque el presidente va a seguir atacando al juez y el juez no puede quedarse solo no sé si tenga o no razón el juez pero fundamentalmente fundamentalmente actuó de acuerdo a sus facultades yo no sé si sea mejor o peor que otros jueces venales pero primero antes de acusarlo que necesitan pruebas señor presidente no solamente especulaciones no solamente ideas acerca de que está favoreciendo a una empresa española o a varias porque con ello reduce la posibilidad de que la ley que usted redactó como le dio la gana o le redactaron como a usted le vino en gana pudiera afectar los intereses de esas empresas y de ahí concluye que el juez fue venal y se vendió a las empresas multinacionales esto no lo ha aprobado usted no hay ninguna prueba que pueda indicar semejante cosa cuando la tenga entonces tú reglas a la fiscalía general de la república no a la suprema corte de justicia que tiene por supuesto la obligación de defender a los magistrados desde luego a los ministros primero a los magistrados y a los jueces así es como funciona el estado de derecho como le recordó el ex ministro José Ramón Cosío ya es tiempo señor presidente de que conozca usted sus límites usted no lo puede hacer todo ya ven porque es tan importante rescatar al congreso de la unión de una mayoría pestilente ya ven ustedes el peligro que se cierne sobre México en caso de que se valide la mayoría morenista en el congreso de la unión o concretamente en la Cámara de Diputados hay que tener mucho cuidado porque si no hay siquiera un contrapeso en la Cámara de Diputados México estará al garete más cerca de la dictadura que de la libertad más cerca de la tiranía que de la democracia más cerca de el autoritarismo presidencial que del presidencialismo democrático esto hay que entenderlo para saber con responsabilidad cómo actuar en el futuro inmediato muy cerca ya el 6 de junio para evitar a toda costa que el señor López Obrador pueda mangonear a su antojo al poder legislativo como quiere hacerlo con el poder judicial lo siento no me van a callar y lo digo hoy con cero cobardía